Estamos ahora en un tren, camino al norte. Y toda esta parte de acá abajo, acá están los rieles del tren. Acá hay unas casitas abajo, es un pueblito. Esta es la autopista. Acá hay casitas más chiquititas. Hay un sol precioso. Y ahí se ve una parte del... No se escucha, si yo no me acerco, no se escucha. El canal del Mar Báltico. Ah, ya, este es el canal del Mar Báltico, es el edificio amarillo. Es algo similar como el canal de Panamá, que abren unas compuertas para poder pasar. Acá se ve, miren qué hermosura. Y ahí viene, la parte de allá al fondo, es el Mar Atlántico. Y esta otra parte de acá, ven, este es como el puente. Ahí está el puente. Ahí se ve. Y estamos sobre este... El Mar Báltico es. Allá. Y adelante está el Mar Atlántico y atrás está el Mar Báltico. Y acá estamos sobre el puente que cruza. Es un canal. Eso es un almacén de trigo. Ay, ay. Y este de acá es un almacén de trigo. Y miren esas casitas que parecen dibujadas. Parecen las casitas de Hansen and Gretel. Y todo este es el pueblo. Y acá están... Los rieles del tren. Todo este es la ciudad. Ahí está la autopista. Parece que estuviéramos viajando en un avión. Por lo alto que estamos. Y ahí hay más casitas, más pueblitos, iglesias. Típicas en color ladrillo. Ahí está. Un sol maravilloso. Y ya seguiremos hablando un poquito más de este lugar tan hermoso. Una chiquita aquí. Pero este... El micrófono está acá y yo me doy cuenta. Yo tengo que hablar así. Si yo no hablo así, no se escucha. Si yo hago así, ya no se escucha nada. Miren qué lindo se ve. ¿Ves? Esta es la ciudad de Rennesburg. ¿Cómo se llama? Rennesburg. No, ya no.